Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leyané González. Soy Miss Tennessee Latina. Tengo 20 años de edad y vine de Cuba cuando solamente tenía un año y medio, en el 1994, con mi familia. Estoy estudiando radiografía con concentración en medicina nuclear en South College en Knoxville, Tennessee. Quiero agradecerles a todas esas gente que vinieron y me apoyaron en Miss Tennessee Latina 2013. También quiero darle muchas gracias a toda la comunidad hispana aquí en Nashville, Tennessee. Para esas instituciones que quieren que Miss Tennessee Latina participe, favor de llamar al 931-249-5792. Y también a esas empresas que quieren apoyar a Miss Tennessee Latina en la competencia de Miss Latina U.S. en Riviera Maya, México, en agosto, favor de llamar al 931-249-5792. Muchas gracias a toda mi comunidad hispana de Nashville, Tennessee, y espero verlos pronto.